Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, como San José. Durante todo este año la Iglesia nos ha invitado a celebrar a San José como modelo, patrono de la Iglesia Universal y de las familias, al celebrarse los 150 años de la promulgación justamente de este título, San José como patrono de la Iglesia. Para nosotros, los cristianos, la figura de San José reviste una singular importancia. No solo lo reconocemos como el padre adoptivo de Jesús y el esposo de María, sino también como el varón justo. Pero ¿qué nos dice la Sagrada Escritura en torno a esta hermosa figura, el varón justo? Nos dice el Evangelio que San José, varón justo, porque fue dócil a la voluntad de Dios. Y entendemos esa docilidad a la voluntad de Dios en tres palabras extraordinarias. La humildad, el silencio y la entrega. La humildad para aceptar la voluntad de Dios. En el plan salvífico, nosotros también estamos invitados a aceptar la voluntad de Dios, aunque humanamente nos puede resultar muy difícil. De hecho, así también lo pudo experimentar San José. Mirábamos en los pasajes bíblicos cómo San José decide apartarse de este plan de la voluntad de Dios, pero en su humildad reconoce que no son sus fuerzas, sino la fuerza de Dios. Y por eso acepta de corazón este proyecto salvífico. La humildad de San José nos invita también a nosotros a ser dóciles a la voluntad de Dios. El silencio. Escuchamos también en los Evangelios que San José decide repudiar en secreto a la Virgen María. Cuando en su plan de casarse, se ha dado cuenta que María va a dar a luz un hijo por obra del Espíritu Santo. Aunque no lo entendía, sabía que en el ámbito cultural esto generaría un repudio fuertísimo. Por eso, en silencio, decide repudiarla. Pero es en ese mismo silencio donde escucha la voz de Dios que le invita maravillosamente a acoger como esposa a María y el encargo de ser el padre del hijo de Dios. El silencio de San José hoy nos invita también a nosotros a detenernos para saber escuchar la voz de Dios que nos habla en la palabra y en los acontecimientos del día a día. Y la entrega al servicio desinteresado al plan salvífico. Vemos como José decide aceptar esta misión y se pone en marcha con María a toda esta gran aventura del proyecto de salvación. Hoy nosotros, también como San José, estamos invitados a entregarnos en generosidad al servicio de la palabra, al servicio de la generosidad, al servicio de la entrega, al servicio de la familia. Sin duda, San José se ha convertido para miles y miles en el mundo entero en un gran modelo de santidad y de familia. Por eso queremos invitarlos desde nuestro programa Vivo Mi Fe a que tú también en casa o en el lugar donde estás puedas acoger estas virtudes de José, de San José, ser como otro José en nuestros hogares, viviendo la humildad, el silencio y la entrega. Como tarea de esta semana, en Camino a la Santidad, les invitamos a vivir a ejemplo de San José una de las virtudes que nos encamine a responderle de la mejor manera a Dios. Puede ser en el silencio, puede ser desde la humildad, puede ser desde la entrega. Proponte al menos una de estas grandes virtudes, cultívala y lograrás también llegar a esa estatura perfecta, a la estatura de la santidad que es lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos como modelo a San José y hoy muchos otros podremos también imitarlo y llegar a ser santos como San José. Hasta la próxima. ¡Gracias!